Pueblo mío La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más es mi vida, tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo? No lo sé Más sé tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de esta vida? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida?